El primer hecho tenemos que mencionar el que fue en la localidad de jurisdicción de comisaría El Maite, en Ruta Nacional 40 e intersección Ruta Provincial 70, donde se encontró una persona que presentaba una herida aparentemente de arma de fuego. Bueno, personal de la subcomisaría Lele que se constituye en forma inmediata, contacta la presencia de un masculino mayor de edad, quien presentaba una herida a la altura del tobillo izquierdo. Inmediatamente se requiere la ambulancia, es trasladado al hospital del Maite y posteriormente a esta ciudad, en donde constatan la lesión y aparentemente presentaría fracturas óseas. Paro de arma de fuego en la zona del tobillo, así que se está trabajando, personal de la división de investigaciones está realizando trabajo en esta causa. Gracias. 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 Gracias.